Si, me estoy visitando al Peñol, trabaje con constancia y disciplina para que venga y visite bro Usted que me está mirando, trabaje duro bro, que los sueños si se cumplen, mire este momento vea No, 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 usted que dice Ay, pero si es Murillo, Murillo, what's up man, how's it going? No, my friend, no, he speak English, he speak Spanish, my friend Ah, ok, también habla español Habla español, ok, my friend, toca esos métodos Excelente, excelente, que hace por acá mi hermano Ah, parce, visitando, mire esa chimba que estoy visitando Una chimba, huevón Excelente, my friend, y esa pinta que, uff Ah, esa pinta, una pinta europea, parce Europea Nada más la mera sudadera y la mera suéter me costó cuatro mil euros Cuatro mil euros En Europa, en la casa Gucci, las botas me costaron dos mil euros El bolso, quinientos euros La gorrita me costó quinientos Y emprendí todo No le digo porque se le van los ojos, huevón Sin palabras, sin palabras, Murillo Murillo, y qué no Mera pinta mi hermano, mera pinta Mera pinta, bro, mire esa chimba lo que estoy visitando hoy No, 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 mira, mira No, 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 no Estoy visitando a El Peñol Trabaje con constancia y disciplina para que venga y visite, bro Usted que me está mirando, trabaje duro, bro Que los sueños sí se cumplen, mire este momento, vea No, 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 no Ah, usted qué dice, parce Sin palabras, sin palabras Sin palabras Excelente, qué Tírese un paso, pues ahí, Murillo Ah, un pasecito bien delictico Sí, sí, un pase bien delictico Mere, mire, mire, tome pa' que cabezen ¿Qué tal le pareció? Uy, uy, no, casi me voy de para atrás ¿Qué tal le pareció, parcero? No, una elegancia mi hermano Le gusta como camino, le gusta como camino Sexy, I love you I love you for you, my friend Uh, eso es bien, eso es bien. Sí, muy bien, todo bien, parce. La buena. ¿Me invitará o qué? Vamos a tomar ahí un fresquito. Un fresquito nada más. Cervecita, mijo. Cervecita. Estamos largos, estamos facturando como los futbolistas europeos, mijo. Ay, 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 vamos, pues. Será pinta la cara.